El nombre de alegría es un bello lecho, ha escrito en paguitas a donja del techo. Naracas y limas, limas y limones, la vida es la vida, el pecho de las flores. Por la noche cuenta toda esta alegría, la costuma fiesta, floresta María. Naracas y limas, limas y limones, la vida es la vida, el pecho de las flores. Por la noche cuenta toda esta alegría, la costuma fiesta, floresta María. Naracas y limas, limas y limones, la vida es la vida, el pecho de las flores. El cantan pastores, el cantan con arte, naracas y limas y limones, la vida es la vida, el pecho de las flores. Yo vengo a adorarte en este momento, y a felicitarte en este momento. Naracas y limas y limones, la vida es la vida, el pecho de las flores. Naracas y limones, Naracas y limas y limones, las nietas y limones, el pecho de las自áles en este momento. J Такimera, el pecho de las flores. El cantan pastores, el cantan con el pecho de las flores. Naracas y limas y limones, Adorno en el techo, ángeles sin flores, en el portalito le cantan pastores. Le cantan pastores, le cantan con arte, mi hijo querido, yo vengo a adorarte. Le cantan pastores, le cantan pastores, le cantan pastores, le cantan pastores, en el portalito le cantan pastores. Le cantan pastores, le cantan pastores, le cantan pastores, le cantan pastores, le cantan pastores. Le cantan pastores, le cantan pastores, le cantan pastores, le cantan pastores. Le cantan pastores, le cantan pastores, le cantan pastores, le cantan pastores. Le cantan pastores, le cantan pastores, le cantan pastores. Le cantan pastores, le cantan pastores, le cantan pastores. Le cantan pastores, le cantan pastores, le cantan pastores. Le cantan pastores, le cantan pastores, le cantan pastores.